Muy bien ahora sí ayúdenme a dar una muy fuerte bienvenida a todos los campus más vida en Morelia, en Guadalajara, en Toluca, en la Ciudad de México Vamos a recibirlos con un fuerte aplauso, qué increíble bendición recibirlos también a todos los que nos acompañan por internet, por televisión están en su casa Si estás aquí puedes sentarte, estamos bien contentos el día de hoy, estamos celebrando este fin de semana, este domingo de este fin de semana Domingo de Ramos así que me parece prudente, me parece lo más apropiado el leer el pasaje en Mateo capítulo 21 de la entrada triunfal de nuestro Señor Jesús en Jerusalén Cuando precisamente la gente cortó ramas y sacudieron sus ramas delante de Jesús mientras Él iba entrando triunfalmente en Jerusalén Justo antes de la muerte en la cruz y quiero leer este pasaje y luego vamos a leer otro pasaje en Esdras Así que vamos a leer Mateo 21 y luego Esdras capítulo 1 y el título del mensaje de hoy es la salvación anda en burro digo Ciro Es más podríamos decirlo así, la salvación anda en burro digo Tato La salvación anda en burro digo Tere Es más pregúntele a la persona a su lado cómo se llama, pregúntele su nombre por favor, pregúntele, ¿cómo te llamas? ¿Ya agarró su nombre o no? ¿Ya agarró su nombre? Ok Ahora quiero que diga fuerte conmigo, la salvación anda en burro digo y diga el nombre de la persona Ok, 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 muy bien, ok, así está, la salvación anda en burro digo Andrés Más o menos así es el mensaje de hoy, la salvación anda en burro digo Ciro, así se llama el mensaje de hoy Como que hay que hacer la pausa así porque si no, no entendemos cómo está el título, ¿verdad? Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagué, al monte de los olivos Jesús envió a dos discípulos con este encargo Vayan a la aldea que tienen enfrente y ahí mismo encontrarán una burra atada Y un burrito con ella, desátenlos y tráiganmelos Y si alguien les dice algo díganle que el Señor los necesita Yo he compartido ese mensaje antes y los discípulos que dijeron está bien, está bueno Entonces fueron por ellos, pero que ya los, dice si alguien les dice Díganle que el Señor los necesita pero que ya los devolverá, ah bueno Al diga fuerte, ah bueno Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta Esto es muy importante Digan a la hija de Sion, mira tu rey viene hacia ti humilde Y montado en un burro, en un burrito, cría de una bestia de carga Y los discípulos fueron e hicieron como les había mandado Jesús Ahora quiero que note aquí, no vamos a tomar grandes notas en este primer pasaje Pero solo quiero que note este pensamiento en este primer, primer pasaje O este primer, estos primeros versículos Alguien se movió Dígalo conmigo, alguien se movió Jesús le dice a sus discípulos Vayan y tráiganme un burro ¿Y qué hicieron esos dos discípulos? Se movieron, alguien se movió Eso es muy importante Ok, ahora verso 7 Llevaron la burra y el burrito Y pusieron encima sus mantos Sobre los cuales se sentó Jesús Había mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino Otros cortaban de las ramas de los árboles Y las esparcían en el camino Entonces otros esparcían las ramas Otros incluso sacudían las ramas delante de Jesús Entonces el que traía mantos Ojo, el que traía mantos Los ponía debajo del burrito Dices pero ¿por qué? Que el burro pise en tierra ¿Por qué ponían los mantos? Porque esto era señal de que ellos reconocían Que quien venía sobre el burrito Era realeza Y la realeza no tocaba tierra Por lo tanto ponían sus mantos sobre la tierra ¿Me estás siguiendo? Pero el que no tenía mantos ¿Qué hacía? No le escucho ¿Qué hacía? Cortaba ramas y las echaba en el piso En otras palabras Primer pensamiento ¿Alguien se movió? Segundo pensamiento ¿Alguien usó algo? ¿Sale? Entonces los discípulos se movieron En esa segunda parte Alguien usó algo Todo mundo usó algo Ahora el verso 9 Tanto la gente que iba delante De él como la que iba detrás Gritaban Osana al hijo de David Bendito el que viene En el nombre del Señor Osana en las alturas Esta palabra Osana Es una palabra griega Que significa Sálvanos Algunos dicen que significa Sálvanos ahora Es como una exclamación De urgencia Necesitamos que nos salves Ahora Salvas Sálvanos Hijo de David Salvación Ahora De las alturas Estaban pidiendo salvación Reconocían Que Jesús era el Mesías Era realeza Y Él les podía salvar Verso 10 Cuando Jesús entró en Jerusalén Toda la ciudad se conmovió ¿Quién es este? Preguntaban algunos Este es el profeta Jesús De Nazaret de Galilea Contestaba la gente Jesús entró en el templo Fíjese bien Verso 12 Mucha gente corta Como si fuera otro tema Pero es el mismo tema Está en el burrito Entra en Jerusalén ¿Verdad? Y luego Cuando entra en Jerusalén ¿Hacia dónde entra? ¿Hacia dónde se dirige? Al templo Verso 12 Entra en el templo Y echó de ahí A todos los que compraban Y vendían Volcó las mesas De los que cambiaban dinero Y los puestos De los que vendían palomas Al rato lo vamos a explicar Escrito está Les dijo Mi casa Será llamada Casa De oración Pero ustedes La están convirtiendo En cueva De ladrones Entonces Primer pensamiento Alguien se movió Segundo pensamiento Alguien usó algo Tercer pensamiento Alguien Cambió De actitud Dígalo fuerte por favor Alguien cambió De actitud Déjale pregunto algo ¿Alguna vez Te han provocado? Algo ¿Cuántos esta mañana Sus hijos Los provocaron? Te estabas teniendo El día perfecto Y de pronto Tu hijo Tiró El jugo de naranja Por todos lados Y te salió La bestia Que llevas dentro ¿Verdad? Y te provocó Y en vez de Reconocer Tu error Dijiste Me hiciste Enojar ¿Qué estás diciendo? Me provocaste No es cierto O estás teniendo El día perfecto Y de pronto Alguien se te atraviesa En la calle Y te recuerda El 10 de mayo Y te provoca Me explico Te provoca Cuando yo iba En la escuela Iba Iba En la prepa Y yo no fumaba Ni tenía ganas De fumar Un día llegué Normal La mañana A la escuela Y unos amigos Me invitaron Este Un cigarro Les dije No gracias Y luego me dijeron Ah Es que no eres Hombre Me provocaron Bueno Eso no es una provocación Es un reto ¿Verdad? Me retaron Y cuando saben Que Que una persona Con una personalidad Tipo A Como la de uno No se resiste A un reto Alguien acá Está de acuerdo Con eso Entonces Cuando uno es provocado Uno tiene que responder A ese reto Te apuesto A que no Nadas 10 vueltas En la alberca ¿Cómo vas a que no? Y aunque no sepa nadar Ahí se está ahogando Pero está haciendo Las 10 vueltas Hay gente así Que es muy fácilmente Provocada ¿No? Y hay gente Que es provocada Para mal Y hay gente Que es provocada Para bien Estos dos discípulos Ese día No tenían idea De que iba a ser Jesús Ellos no No amanecieron Ese día Diciendo Ay ojalá Y Jesús Nos ponga A desatarle Un burrito ajeno El día de hoy No Jesús Los provocó A hacer algo Y luego ellos salieron Y desataron Un burrito ajeno Y la persona Les pregunta Para que lo quieren Y lo quiere Jesús Esa persona Fue provocada A generosidad O sea Esa persona No dijo Ay hoy Quiero prestar Mi Mercedes Benz Hoy me dan ganas De prestar Mi Mercedes Benz Para que me lo rayen Gloria a Dios No Él no amaneció Con las ganas De ser generoso Él fue Provocado A prestar El burro O sea Fue como Entre comillas Casi casi Obligado Me está siguiendo A prestar Ese burro Luego Jesús Entra Y de pronto La gente Ni sabe Que está pasando Y dice Ahí viene alguien Viene alguien Importante Y la gente Empieza a echar Sus mantos Y luego las ramas Nadie avisó Que venía Jesús Pero de pronto Algo fue Provocado En el ambiente En la gente En el espíritu Del lugar Donde todo mundo Se agolpó Se conmovió Dice allí La gente fue Provocada Para recibir A Jesús En ese lugar Y lo que hoy Quiero compartirte De la palabra De Dios Es que como iglesia Dios quiere Provocarnos Y despertarnos Para traer Su salvación A nuestra ciudad A nuestra familia A nuestros amigos Y a desconocidos Aún esta semana Y aún en las próximas Semanas de este año Él quiere provocarte Quiero que voltees Con alguien Dile Dios Quiere provocarte Es más A lo mejor Tú no tienes Ganas De que Dios Te provoque De eso Se trata A lo mejor Tú quieres Estar como Yo quiero estar Bien a gusto Sentado Cómodo Viendo el mensaje Como cuando uno Ve Netflix Con palomitas Uno 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 Piensa Llegar Este Y entrar Y Y a solamente Estar en calma Recibiendo Aprendiendo Pero quiero Quiero decirte Algo Cuando Jesús Entra En la escena De la vida De alguien Alguien Tiene Que moverse Alguien Tiene que empezar A usar Algo Y alguien Tiene que cambiar De actitud Jesús no es Un monumento No es una religión No es una figura Estática Jesús Es un espíritu Viviente Es una persona Es el Rey De reyes Es el Señor De señores Cuando Él Entra en tu corazón Algo se va a mover Algo va a cambiar Algo va a empezar A girar Él provoca Cambios Él provoca Que cosas sucedan Vamos si vas a aplaudir Tienes que hacerlo Con más ganas Ahora quiero que me acompañes A Esdras Capítulo 1 Esdras Capítulo 1 Vamos a ver Cómo Dios Provocó A alguien más Esdras Capítulo 1 Verso 1 En el primer año De Ciro Rey de Persia Para que se cumpliese La palabra de Jehová Por boca de Jeremías Despertó Aquí la palabra Significa Provocó Jehová El espíritu De Ciro Rey de Persia El cual Hizo pregonar De palabra Y también por escrito Por todo su reino Diciendo Así ha dicho Rey de Persia Jehová 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 El Dios De los cielos Me ha dado Todos los reinos De la tierra Y me ha mandado Que le edifique Me ha mandado Que le edifique Casa en Jerusalén Que está en Judá Que increíble Ciro Es ahora El emperador El rey Sobre Persia Persia Llega a ser El imperio Sobre Todos los imperios De la tierra Justo A los 70 Años Que Israel Lleva cautivo Bajo Babilonia Dios había Profetizado A través De Jeremías Yo sé que algunos Es mucha información Para usted Solo sígame Sígame Ahorita va a tener Mucho sentido Pero Jeremías Profetizó En Jeremías 29 Cuando Israel Salió a cautiverio Por su desobediencia Jeremías les dijo Ey En 70 años Dios los va a visitar Y los va a rescatar De su cautiverio Imagínense En 70 años Qué bonita profecía Dios te va a bendecir Cuando en 70 años Justo 70 años pasan Y Ciro Llega a ser El emperador Rey de Persia Sobre todos los imperios Y dice Que Dios lo despertó Lo provocó Para que se cumpliera La profecía Que Dios había dado Sígame acá Sígame acá Y Dios me mandó A que le construyera Casa en Israel Ok Verso 3 Y promulga Un edicto Real Quien haya Entre ustedes De su pueblo Sea Dios Con él Y suba de Jerusalén Salga de Jerusalén Que está en Judá Y edifique Salga a Jerusalén Que está en Judá Y edifique La casa Jehová De Dios de Israel Él es el Dios La cual está en Jerusalén Y a todo el que haya quedado En cualquier lugar Donde more Ayúdenle los hombres De su lugar Con plata Oro Bienes y ganados Además de ofrendas Voluntarias Para la casa de Dios La cual está en Jerusalén Ok Pausa aquí tantito Vamos a seguir leyendo El pasaje Pero esto es muy importante Cuando Dios Va a cumplir Su promesa En la vida De una persona Lo hace Despertando El espíritu De alguien más ¿Ya lo absorbió O todavía no? Cuando Dios Va a cumplir Su promesa En la vida De alguien De una persona Lo hace Despertando El espíritu De alguien más Ok Cuando yo estaba En el instituto bíblico Hace Ya unos añitos Me fui Por fe Mis papás Me dijeron Si no te preocupes Nosotros te vamos A apoyar Y justo Cuando me fui Mis papás Tuvieron problemas Económicos Y no me apoyaron ¿Cuántos se saben Esa historia? Que alguien Dice te voy a apoyar Y nomás No te apoyan Y no es que no querían O sea si querían Pero no podían Y me acuerdo Una noche Yo estaba orando Y Dios me dijo Andrés Yo voy a pagar Tu escuela No te preocupes Pero ese no te preocupes Significó que yo Tenía que trabajar Y para trabajar Yo necesitaba Un carro Porque allá En donde vivía Era un pueblito Donde está el instituto Bíblico Y en ese pueblito No había ni metro Ni camiones Ni taxis Mucho menos Uber Me explico No había nada Entonces para moverse Allá En bicicleta Pero como nieva O sea Seis meses del año Olvídate de la bicicleta Necescarro Entonces Un hermano ahí Pablo Johansson Que conocen Estaba vendiendo Un golf Del año del caldo Diesel Medio Ya se estaba oxidando Toda la onda Pero era lo que Era pues Lo que uno le tiraba Me explico O sea Y eran poquito menos De dos mil dólares Pues yo no tenía Ni cien dólares Me explico Y estaba yo orando Y orando Y orando Y una misionera Viuda Se entera De que yo quiero Comprar un carro Para trabajar Para pagar mi colegiatura Y me manda a decir Yo voy a ponerte La mitad De lo que cuesta Tu carro ¿Por qué? Porque Dios despertó El espíritu De alguien más Porque Dios le prometió A este Que él iba a proveerme Cuando Dios te promete Que va a hacer algo En tu vida Él ya tiene Asiros en mente A los que va a despertar Para poder proveer Y abrirte las puertas Que él va a abrirte En tu vida Cuando él te promete Que va a solucionar Ese problema médico Él ya está pensando En ese ciro Que va a abrirte Las puertas En el campo De la medicina Cuando él está prometiendo Que va a ayudarte En tus estudios En tu familia Él ya está despertando El espíritu De alguien Alguien está acá El día de hoy ¿Cuántos quieren creer Que Dios está despertando A un ciro Aún el día de hoy Para cumplir Sus promesas Las promesas de Dios En tu vida Aún esta semana Y este año Dios lo está haciendo Ahora pero este ciro No era cristiano Dios puede usar A gente que no es cristiana Y si puede usar A gente que no es cristiana ¿Cuánto más? No deberíamos los cristianos Dejarnos usar por Dios ¿Ves? Aquí está este ciro Dios lo despierta Lo provoca Ahora fíjate bien Fíjate bien lo que está pasando ¿Estamos con la historia o no? La salvación anda en burro Digo ciro Ok Digo ciro Ok Entonces fíjate bien Cuando tomamos la iglesia En Morelia Hace Ya hace más de 11 años Yo estaba súper preocupado Dije Señor La iglesia se va a venir Para abajo Se va a destruir Se va a arruinar Alguien la va a quemar O sea Y Dios me prometió Un día que yo estaba orando Ayunando Dios me dijo Andrés Siempre habrá Más que suficiente gente Y más que suficientes recursos Para cumplir toda la visión Que yo he puesto en tu corazón Siempre Y me he dado cuenta Al pasar los años Que aún en tiempos difíciles Dios siempre Ha despertado El corazón De alguien Para lograr La visión Que Dios ha puesto Para esta iglesia Dios siempre despierta El corazón De un ciro Para cumplir Las promesas Que Él te ha dado Cuando abrimos La iglesia en Guadalajara Sucedió lo mismo La iglesia en Toluca Sucedió lo mismo La iglesia en la Ciudad de México Lo mismo Uno se preocupa ¿Cómo le voy a hacer? Dios ya está pensando En ciros Para despertar Para cumplir Sus promesas En tu vida Amén Ahora fíjate bien Entonces verso 5 Entonces se levantaron Los jefes De las casas paternas De Judá y de Benjamín Y los sacerdotes Y levitas Todos aquellos Cuyo espíritu Despertó Dios Alguien diga Despertó Para subir A edificar La casa de Jehová La cual está en Jerusalén Entonces se levantaron Ok Número 1 ¿Qué es lo que pasó? Les dije pensamiento Número 1 ¿Alguien se movió? Estar despierto Espiritualmente Es moverse Físicamente Estar despierto Espiritualmente Es que Moverse Físicamente Entonces Ciro Tuvo que Moverse Para escribir El edicto Real Para que la gente Se levantara A construir Construirle Casa a Dios Los Los Israelitas Los judíos Que Dios Les movió El corazón Imagínate esto Oye El rey Ciro Promulgó Un edicto Que nos va A dejar Regresar A casa Para construirle El templo Al Señor Como que Siento Que Dios Quiere Que vayamos Es en serio Viejo Pues acá Ya tenemos Nuestra vida Y todo La escuela De los niños Y Se iba A cazar La La Cookies A poco Nos vamos Que Que Ondas No pero es que Siento Como que A lo mejor Nomás Sentí Tú si a lo mejor Nomás sentiste Mejor nos dormimos Órale Y así muchos Cristianos Nomás Sienten Y Dios Me habló Y sienten Y como que Me vi Y me vi Y ya me vi Y sienten Y nomás Ahí se queda Hello Pero la gente Que está Despierta Espiritualmente Se salen De la cama Y hacen Al respecto ¿Cuántos Cristianos Están Despiertos Hablando De que Con los ojos Abiertos Pero están Dormidos Espiritualmente Escuchamos Mensajes Pero no Hacemos Nada al respecto Que bueno Estuvo el mensaje El domingo Si pero que Hiciste al respecto Como cambió Tu vida A quien Perdonaste Cómo cambió Tu generosidad Cómo cambió Tu actitud Cómo cambiaron Tus palabras Porque mucha gente Está con los ojos Abiertos Pero con el espíritu Dormido ¿Alguien está acá? ¿A cuánto les gustaría Correr? A mí últimamente Me fascina correr Ahora hace unos años Empecé a hacer ejercicio Y les digo Empecé a hacer ejercicio Con unos videos Y hace unos años Tenía una fatiga emocional Muy fuerte Estaba muy fuera de forma Me estaba causando depresión Entonces empecé a hacer ejercicio Y ponía unos videos Y hacía ejercicio Y todo Y hace unos meses Hace como unos Seis, ocho meses Decidí cambiar un poco La estrategia Y ahora me salgo a correr Y me gusta correr Entonces hago Hago lagartijas Hago abdominales Hago sentadillas Algunas rutinas De ejercicios Y luego me salgo a correr Y me gusta correr No sé Cinco, seis, siete kilómetros Más o menos Y me fascina correr Pero lo peor Lo peor Lo peor La parte que más odio De correr Es cuando suena la alarma Yo lo oigo así como Algo a años Luz de distancia Me explico así de Te reprendo Satanás Mire, le voy a decir Literal, literal Lo que me pasa muchas veces Está sonando la alarma Y yo me imagino Que paré la alarma Me desperté Me puse el pants Me puse los tenis Y me imagino Que estoy corriendo Yo viendo a gusto En mi sueño Ahí estoy corriendo Llevo cuatro kilómetros Y ni me he cansado Me explico Estoy pero feliz Y de pronto Era un sueño Porque la verdad es que Aunque me gusta correr Me encanta correr Me encanta mucho más la cama Alguien es honesto Igual que yo acá el día de hoy Hello Claro, claro que sí Pero sabe Es igual el tema De seguir a Cristo Jesús El tema de ser cristiano Y por cierto ¿Por qué estoy predicando el tema? Porque estamos acá Y ya no tengo Porque las he usado Pero me pueden pasar La tarjetita por favor De cruz igual amor Entonces Estamos escuchando Que Luis nos dice Que el pastor Julio nos dice Acá en los avisos Mira Llévate unas de estas Y en la semana Cuando estés allí en el café Invítale en el café O podale el césped a tu vecino O llávale un pay a tu vecina O haz algo por alguien Y regálale esto Y tú te imaginas Ay que bonito sería Ay yo como que siento Que Dios me está moviendo Me está moviendo Como que el Espíritu Me está hablando Como que tuve una visión profética Como que algo Y ahí nomás nos quedamos Y no hacemos nada Cuántos cristianos Se quedan en las intenciones Y jamás Hacen algo Eso significa Que aunque vienes a la iglesia Estás dormido Espiritualmente Porque un despierto Espiritualmente Se va a mover Se va a mover Va a apagar la alarma Y no sólo va a soñar De correr Va a correr En el nombre de Cristo Jesús No sólo va a soñar De compartirle A un amigo de Cristo Le va a compartir De Cristo Jesús No sólo va a pensar Que mañana lo va a hacer Lo va a hacer ¿Alguien me está Escuchando acá El día de hoy? A una persona Que me inspira demasiado Es un gran hombre De Dios Que fue un evangelista Súper reconocido D.L. Moody Y él tenía el compromiso De que él no podía Dejar pasar un día Sin compartirle A una persona Acerca de Cristo Jesús Y aunque él Predicaran estadios Y cientos Y miles de personas Entregaran sus vidas A Cristo Jesús Él tenía que Personalmente En la calle En algún lado Hablar con alguien Uno a uno Acerca de Cristo Jesús Era su compromiso Y muchas veces Estaría en el cuarto Del hotel Ya descansando Después de una larga jornada Y se acordaría Hoy no le hablé a nadie Y tendría que despertarse Ponerse su ropa otra vez Y caminar por las calles Encontrarse un vagabundo Un drogadicto Alguien saliendo De una disco Alguien saliendo De un trabajo De seguridad Que se yo Y compartirle De Cristo Jesús Porque alguien Despierto espiritualmente No solo piensa En hacer algo Se mueve Para hacer algo En el nombre de Cristo Jesús Y quiero animarles Iglesia Esta semana Nos tenemos que Mover Saler de nuestra comodidad Y hacer algo Al respecto Si vas a aplaudir Hazlo con más ganas Iglesia Vamos Luego dice el verso 6 Dice Entonces está saliendo Si lo dice Salgan a reconstruir Y muchos se levantaron Y fueron Verso 6 Y todos los que estaban En sus alrededores Cuando veían Que esta gente Iba pasando Les ayudaron Con plata Y oro Con bienes Y ganado Con cosas preciosas Además de todo Lo que se ofreció Voluntariamente Fíjate Entonces Siro les dijo Salgan a reconstruir El templo Y la gente Que tenga algo Para ayudarles Denles cosas Para que viajen Y para que reconstruyan El templo Fíjate En la primera historia Alguien se movió Los discípulos Se movieron Jesús se sentó Sobre el burrito Empezó a cambiar Alguien se movió Luego gente Usó lo que tenía Pusieron sus mantos Estamos acá o no En este caso La gente Usó lo que tenía El que tenía oro Les dio oro Los que tenían plata Les dieron plata El que tenía ganado Les dio ganado Todo mundo que podía Les ayudaron A estos judíos Que iban regresando A Jerusalén Para darles El apoyo Para que reconstruieran La casa del Señor Igual Jesús Cuando iba en el burrito Gente los que tenían mantos Ponen el manto Los que no Echaban ramas Pero todo mundo Hizo lo que podía Lo que tenía Para que la salvación Llegara a la ciudad Estamos acá Ok Estar despierto Es usar lo que tienes Sin lamentar Lo que no tienes ¿Puedes decir conmigo? Usar lo que tienes Sin lamentar Lo que no tienes Hay mucha gente Que se la pasa Quejándose De lo que no tiene Y no se da cuenta De lo que sí Ya tiene Bueno Andrés Si yo tuviera dinero Con mucho gusto Le invitaba La comida Como tú dijiste A la persona esa Y le daba Su tarjetita Esta de cruces Igual amor Pero como yo No tengo dinero Ni voy a restaurantes Yo no lo voy a hacer Bueno el que pueda Que sí lo haga Pero el que no tiene Para eso No se lamenta Lo que no tiene Y pregúntese Que sí tiene Y que sí puede Y yo sé lo que sí tiene El que tenía mantas Echó mantas Y el que no tenía mantas Agarró ramas Yo jugaba muchísimo Básquet Cuando era chavo Me fascinaba Jugar básquetbol Estoy viendo a Ricky Acá en la reunión Otro básquetbolista Y Yo no soy muy alto Soy más o menos altito No muy alto Brincaba más o menos La llegué a clavar Dos, tres veces Así de De ver Yo sé que no me cree Le prometo que así No había mucho YouTube en aquel entonces Entonces no hay pruebas Es mi palabra Contra la de usted Y bueno Como soy pastor Bueno Y estoy en la plataforma Bueno Pues la llegué a clavar Varias veces Pero No era mi fuerte Mi fuerte era Driblar Y anotar Canastas De lejos Incluso de tres Era muy bueno Para anotar canastas de tres Entonces No me voy a estar peleando Toda la vida Es que yo la quiero clavar Y la quiero clavar Como Michael Jordan Y por qué no la clavo Y por qué no la clavo Y no Porque no es lo que yo puedo Lo que yo puedo Son otras cosas Hoy en día Hay un jugador Llamado Stephen Curry De los Golden State Warriors No la clava No es alto Es Flacón Chaparrón Todo eso Y sabes qué Le vale ¿Por qué? Porque driblea el balón Como loco Y las de tres Las anota Como si estuviera Abajo de la canasta Pero así De tres Todas ¿Por qué? Porque es alguien Que no se lamenta De lo que no tiene Y usa Lo que sí Tiene Ahora muchos dicen Andrés Es que el tema este De cruz Igual amor Yo no tengo eso Está bien Pero ¿Qué sí tienes? ¿Tienes una sonrisa? ¿La puedes usar? ¿Tienes tiempo Para ir a agarrar Cien pósters Y pegarlos Por toda la ciudad? ¿Tienes tiempo Para decirle A tu vecina Oiga vecina Le hago un manicure ¿Por qué? Porque se me antojó Y la quiero invitar El fin de semana Pero no tengo dinero Pero si tienes tiempo ¿Alguien está acá? O sea Estamos hablando Estamos hablando bien aquí ¿Por qué? Porque muchos cristianos De nuevo Nos excusamos Con lo que no podemos No tenemos Pero yo estoy hablando A un grupo de gente El día de hoy Que va a dejar De lamentarse De lo que no tiene Y va a empezar A usar lo que sí tiene Para que otras personas Conozcan de Cristo Jesús Para que la salvación Entre a la ciudad En burro Digo Ciro Para que la salvación Entre a la ciudad En burro Digo No ¿Cómo se llama Tu vecino? Así es Porque cuando tú Te mueves Y tú usas Lo que tienes La salvación Llega A nuestra ciudad Porque muchas Mira ¿Cómo es que vamos a ver Que las iglesias Se llenen En Morelia En Guadalajara En Ciudad de México En Toluca En todo México No es sólo diciendo Vengan, vengan, vengan Es cuando la iglesia Se mueve Y usa lo que tiene Para que otros Conozcan el amor De Cristo Jesús Basta De una iglesia Dormida Hablando mal De la ciudad Más bien Una iglesia Despierta Amando A la ciudad Para que la ciudad Conozca de Cristo Jesús Basta De una iglesia Dormida Criticando A nuestros vecinos Es tiempo Que la iglesia Se despierte A amar A nuestros vecinos Alguien está Escuchando esto Es tiempo Que la iglesia Despierte Que nos movamos Y usemos Lo que tenemos Ahora fíjate bien Cómo termina Este pasaje Súper Súper importante Ese pasaje El rey Ciro Dice que sacó Los utensilios De la casa De Jehová Que Nabucodonosor Había sacado De Jerusalén Y los había puesto En la casa De sus dioses Lo sacó Pues Ciro Rey de Persia Por mano De Mithria Mitridates Tesorero El cual los dio Por cuenta A Sesbazar Príncipe de Judá Y esta es la cuenta De ellos 30 tazones de oro 1000 tazones de plata 29 cuchillos 30 tazas de oro Otras 410 tazas de plata Y otros 1000 utensilios Todos los utensilios De oro y de plata Eran 5400 Todos los hizo Llevar Sesbazar Con los que subieron Del cautiverio De Babilonia A Jerusalén ¿Qué sucedió? Ojo acá Cuando los israelitas Habían salido A cautiverio El rey de Babilonia Se llevó Todos los tesoros Del templo A Babilonia 70 años después Que Dios Despierta a Ciro Y los regresa Para reconstruir El templo Dice No solo los voy a regresar A ellos Voy a regresar Los tesoros Del templo Al templo También ¿Qué hizo Jesús Después de la entrada Triunfal a Jerusalén? ¿Qué lugar visitó? El templo ¿Y qué arregló Jesús En el templo Ese día? Dice Aquí no es un mercado Señores Mi casa Es una casa De qué De oración Aquí le va Lo que le voy a decir Estar despierto Es cambiar Tu actitud De exigir A servir Déjalo Explico De esa manera El rey Ciro Entiende Que habían Exigido Tomado Los tesoros Del templo Y ahora Los están Regresando Porque los utensilios Del templo ¿Para qué se usaban? Para servir a Dios ¿Me estás siguiendo Acá con eso? Jesús Llega al templo Y ve a toda esta gente Que está beneficiándose Del templo Y dice La gente No debe venir Al templo Para buscar De qué beneficiarse Del templo Debe venir Al templo Para servir a Dios Y quiero Solo retar Un poquito La actitud Del cristianismo El día de hoy No solo En más vida Sino en general Lo digo Con un corazón Muy humilde Y con mucho amor Siento Que Que muchas veces Hemos llegado ahora A la iglesia Para exigir Y no para servir Sabes Yo quiero proponerte Que debe haber un cambio En nuestra actitud En cuanto a iglesia Ahora dices Andrés ¿Pero por qué? ¿Qué tiene que ver esto Con tu mensaje? Muy sencillo Si la iglesia Se empieza a mover Y empezamos A usar lo que Dios Nos dio Para amar a nuestros vecinos Ellos van a venir Con nosotros A la casa de Dios Y a qué clase De ambiente Van a llegar A la casa de Dios A una clase De ambiente Donde la gente Está exigiendo O donde la gente Está sirviendo Por eso es que Escuche Por eso es que Jesús Cuando entra En la entrada triunfal Arregla el tema Del templo Porque es una imagen Que tenemos que entender Si Jesús va a salvar Nuestra ciudad Guadalajara Morelia Toluca Ciudad de México Si la va a salvar Y la gente va a llegar A la comunión De los santos Que llega a la comunión De los santos No donde hay un espíritu De exigencia De crítica Y de demanda Sino donde hay un espíritu De servicio De amor De adoración De generosidad De gratitud De alegría De compañerismo Unos con otros Alguien está acá El día de hoy Eso es lo que queremos En la iglesia Escuche Quiero provocarlo Esta semana Yo sé que usted No venía hoy Para ser provocado A lo mejor usted Estaba como los discípulos Que irá a pasar hoy Jesús dice Ve por un asno Ok si Señor A lo mejor tú venías A una palabra normal A lo mejor tú no venías A ser provocado El día de hoy Pero quiero animarte Necesitamos despertar Como iglesia Algunos todavía Están orando Para que Dios Los despierte Pero sabes Aquí nos enseña Efesios 5 14 Dice La luz Hace que todo Sea visible Por eso se dice Despiértate tú Que duermes Levántate de los muertos Y Cristo Te dará Luz Despiértate Tú que duermes En otras palabras Antes de Cristo En el Antiguo Testamento La gente tenía que esperar A que Dios lo despertara En el Nuevo Testamento Después de Cristo En el Evangelio Uno tiene que despertarse Cuando escucha La Palabra de Dios Y ahora que estamos Escuchando la Palabra de Dios Somos responsables De despertarnos Yo quiero despertarnos En todas las reuniones En todos los campos Este fin de semana Iglesia es tiempo De despertar Esta semana Es tiempo De movernos De nuestra silla De nuestra comodidad De nuestro horario Salir De nuestra rutina Y movernos Para hablar con alguien Acerca de Cristo Jesús Vamos a usar Nuestro tiempo Nuestro dinero Nuestro esfuerzo Y vamos a hacer Algo esta semana Para invitar a gente El fin de semana A las reuniones De Pascua Y vamos A cambiar nuestra actitud De exigir A servir Para que cuando la gente Venga Encuentre una libertad Un amor Una alegría Una generosidad En la casa de Dios Y puedan escuchar Con pasión La Palabra Y el amor De Cristo Jesús Alguien puede decir Un fuerte amén A eso Podemos darle Un fuerte aplauso Al Señor Señor te doy Muchas gracias Por tu palabra Dios tú sabes Que yo amo Esta iglesia Amo cada campus Cada reunión Cada hombre Cada familia Cada mujer Cada niño Cada matrimonio Cada joven Los amo Y sabes Dios Que cuando Tengo que traer Una palabra así Lo hago con temor Y temblor Sabiendo que no es Mi deseo Regañar Juzgar Criticar a nadie Sino animarnos A levantarnos Y tomar el lugar Que tú tienes Para nosotros Así que el día De hoy Espíritu Santo Te pido que tú Nos despiertes Porque no pones Tu mano Sobre tu corazón Dile Señor Despiértame Hoy quiero salir De aquí Despierto Quiero moverme De mi lugar De comodidad Quiero usar Quiero usar lo que Me has dado Quiero usar mi tiempo Mis bienes Mis recursos Mis palabras Mi sonrisa Quiero moverme Quiero usar lo que Me has dado Y quiero Señor Cambiar mi actitud De exigir A servir En el nombre De Cristo Jesús Yo quiero Servirte Señor Yo quiero ser Alguien que cambie La atmósfera De la iglesia Para que aquellos Que vienen Puedan sentir Tu presencia Y tu amor En este lugar En el nombre De Cristo Jesús Amén Ahora quiero hacer Una oración Muy breve Ahí donde estamos Todos sentados Si tú hoy quieres Entregar tu vida A Cristo Jesús O quieres reconciliarte Con Dios Quiero hacer una oración Bien especial contigo Sé que todo el mundo Está sentado Pero quiero pedirte Que así Como estás Seas valiente Y quiero incluirte En esta oración Así que rápido Ponte de pie No voy a pedirte Que te muevas De tu lugar Solo que te pongas De pie Y digas Andrés Yo quiero que oras Por mí Me incluyas en tu oración Para recibir a Cristo En mi corazón Quiero reconciliarme Con Dios El día de hoy Rápido ponte de pie Quiero orar por ti El día de hoy Gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchos poniéndose de pie Gracias 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 Muchas gracias 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 Mucha gente Poniéndose de pie Pon tu mano Sobre tu corazón Y todos Toda la iglesia Vamos a ayudarte A repetir esta oración En voz audible Dilo fuerte conmigo Padre celestial Creo y confieso Que Jesucristo Es el Hijo de Dios Que murió En una cruz Por mis pecados Me arrepiento Y recibo Todo perdón De todos mis pecados Creo y confieso Que Jesús resucitó Que estás vivo El día de hoy Y te invito Señor Jesús A vivir en mi corazón Transformame Lléname Lléname con tu Espíritu Santo Creo y confieso Que a partir de hoy Soy Hijo de Dios Por la fe en Jesús Amén Y amén Queremos felicitarte Todos nos ponemos de pie Todos nos ponemos de pie Antes ve a partir de hoy Antes 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 Antes.